¡Controversias mundiales, pero estúpidas! De eso se va a tratar el episodio, porque hay gente tan estúpida. Yo no puedo creer que la semana pasada, la semana pasada fue una semana que el tema central fue meter pie. Es posible meter pie, ¿eh? No es posible meter pie y la gente está ahí, ¡Era Rosalía! ¡Ah! Mira, chorro insectos, dejen que la pana se gane los trofeos. Entiendo, yo también me mordí porque yo también quería que ganara Bad Bunny. Pero el hecho de meter pie y decir, ¡Ella no es latina! Te hace ver como un estúpido. Eres un estúpido o una estúpida. Este episodio, y voy a explicar porque eres un estúpido. Este episodio ha sido traído a ustedes por A-Plus Bayandino. El corillo de A-Plus Bayandino, si tú estás familiarizado, ¿verdad? Con el corillo gallimboso, tú estás familiarizado con que nosotros utilizamos accesorios para celulares exclusivamente del corillo de A-Plus Bayandino. Digo, son accesorios para iPhone, pero tienen mucho más para AirPods, para los cases de los headphones, etcétera, etcétera. Tienen aparatos para fumar, aparatos de gallimbos. Entra ahora a las redes sociales y sigue a A-Plus Bayandino, los más rápidos. Allí es donde tú mejor sales porque te brindan los mejores precios del mercado. A-Plus Bayandino tienen dos tiendas físicas, señores. No una, no cero, tienen dos. Una está ubicada aquí en la avenida San Claudio, en San Juan. Y la segunda está en Bayamón, en la avenida Ramón Luis Rivera, cerca de Río Hondo. El negocio en PR que más rápido envía por correo se llama A-Plus Bayandino. Síguelo en red a través de A-Plus Bayandino, los más rápidos. Ok, vamos a la controversia del momento. El jueves fueron los Latin Grammys. Algo, ¿verdad? Desde que empecé este. Los Latin Grammys llevan, yo no sé cuántos años llevan los Latin Grammys, vamos a verificar. Pero los Latin Grammys no es una celebración nueva. Llevan muchos años y me sorprende que al día de hoy surjan las quejas que yo he estado leyendo. Porque me molesta que la queja surge a raíz de ¡No ganó Baboni! ¡No ganó Baboni! ¡Ah, pues Rosalía, tú no eres de aquí! Mámense en un bicho. Pero háblame tú, repite el argumento que estuvimos hablando los dos. Como que Baboni está nominado a los... Ah, no, sí, yo pienso. Y no es porque es la Rosalía si se lo ganó, cura, entiende. Rosalía tiene su vuelta también. Pero que siento que él... Llevan 23 años los Latin Grammys. O sea, lo que hemos hablado y nos damos cuenta que la academia como tal no es por votación, es un juez. Y eso es, pues... Claro, lo que ellos quieran escoger. Pero yo siento que hay discos como Un Verano Sin Ti, no haciendo Baboni. Vamos a poner que ese mismo disco lo hizo Rosalía. Es un disco que a Marcao como que se nota que es el disco del año, cabrón. Y entonces está nominado a los Grammys, que no son los Grammys latinos. En... O sea, compitiendo global, como quien dice. No son probablemente con los latinos, más está allá también con los urbanos. Y pues Rosalía no está allá en ninguna de las nominaciones, pues eso me estuvo raro. Pero pues, cabrón, se ganó el Latin Grammys. Pero chequéate esto. Porque ajá, es lógico pensar, y yo simpatizo, yo también quería... Estamos hablando de la categoría de mejor álbum, ¿verdad? Porque creo que ella se ganó cuatro álbums, y creo que Baboni ganó cinco. Pero el gran premio es Álbum del Año, y ella ganó con Motomami. Felicidades, en realidad, brutal. Pero uno se muerde porque el gallo de uno perdió. Pero muchos medios montaron la noticia como que Rosalía le gana a Baboni. Entonces yo me puse a indagar, y encontré este video en donde... Porque es sensato pensar como que, pero ven acá, como ella le ganó a un disco que estuvo nominado en los Grammys, en los Grammys norteamericanos, cuando mucha gente se refiere como los Grammys, Grammys. Yo no comparto eso. Pero vinieron primero, es como la academia empieza con los Grammys, y luego vienen los Latin Grammys. Los Latin Grammys llevan 23 años. Vamos a ver cuántos años llevan los Grammys. Years, Grammys, da un break. Los últimos Grammys que se celebraron, empezaron en el 59, 59 son 60, 70 años versus 23. No, no, 59, sí, 70 años. Anyway, la cosa es que encontré este video, lo compartimos aquí el corillo, de un tipo hablando de los Grammys norteamericanos. Este es el cocorote de los Grammys explicando cómo ganarte un Grammy. Su nombre es Harvey Mason, CEO de la Academia de los Grammys. De la CEO of the Recording Academy. Explica el proceso de cómo alguien es seleccionado para los Grammy Awards. Chequense lo que dice en inglés, voy a ir traduciendo. Chequense esto. Lo primero que tienen que entender es que tener a los miembros de la Academia votando por ti. Para ser un miembro de la Academia, tienes que ser un profesional trabajando en la industria de la música desde los Estados Unidos. Por ahora, los Estados Unidos. Por ahora. Por ahora, si eres un miembro de la Academia, entiéndase una persona que trabaja en la industria musical viviendo en los Estados Unidos, la música se somete. Evalúan la música en la calidad del arte. No las ventas, no la cantidad de streams, no la cantidad de seguidores, no la cantidad de fanáticos. Pero puramente en la opinión. Y es muy difícil, como todos saben, porque es subjetivo. Puramente esto es evaluado, basado en la opinión de la Academia. Y esto es bien complicado porque, pues, por supuesto, cuántas conversaciones estúpidas nosotros hemos estado, que de momento estamos peleando y es como, espérate, estamos hablando de una película o de una canción. El arte es subjetiva. No hay tal cosa como la mejor canción o el mejor disco. Simplemente es la opinión de la Academia en un año particular. That's how you win a Grammy. That's it. The voters vote. There's no committees. There's no journalists. There's no labels. It's music professionals voting for their peers. Period. So, para los Grammy norteamericanos, hay una particularidad. Y es que las personas que votan tienen que estar trabajando en los Estados Unidos. Y en la música, ¿o no? No sé si el arte tiene que venir de personas que están trabajando en los Estados Unidos. Me imaginaría, pensaría que no. Pero que en ese aspecto sí hay un límite geográfico. Pero no en el aspecto de quién es nominado. Porque, o sea, y ahora, ¿verdad? Virando la tortilla, hablando de los Latin Grammys. Yo nunca había escuchado ninguna pelea de por qué esta persona ganó si esta persona no es latina. Yo pienso que surge por los fanáticos eufóricos de Bad Bunny. Yo nunca había escuchado eso antes de que, ¿por qué ella ganó si ella no es latina? Para los que están quizás confundidos, Rosalía es española. Tengo entendido, ¿verdad? Voy a tratar de decirlo como es. Tengo entendido que los latinos son de Latinoamérica. Que no es todo el mundo que habla español. Las personas que hablan español alrededor del mundo son catalogados hispanos. Ella es hispana. Los latinos son los de Latinoamérica. Que incluye Brasil, que no hablan español. Hablan portugués, pero los brasileños, brasileros, son considerados latinos. Pero los países que hablamos español somos hispanos. Si estamos en Latinoamérica, somos latinos, que son hispanos también. Pero ella no es latina. Ella es hispana. Yo aprendí esto en el camino. No, no, es que te viste bien conmigo. Como que hablamos español, hispano, pues, hispanomáticos. O sea, es que hay una sombrilla, hay una sombrilla. Que somos hispanos. En vez de lo explicaste bien, cabrón. Que somos los que hablamos español. Pero hay otra sombrilla que somos latinos. Que somos los que estamos ubicados en Latinoamérica. En esta sombrilla de Latinoamérica está Brasil, que no hablan español. En esta sombrilla de hispanos está España, los españoles que hablan español, pero que no son latinos. Ambas sombrillas tienen sus particularidades. Pero en realidad, cuando veo la gente tirando odio a Rosalía, que independientemente... Mira, yo me cago en la madre de Motomami. Yo quería que ganara un Verano City. Pero, puñeta, estamos hablando de un artista que se rompió, sabe, que entregó su ser. Se fajó. Hizo un disco cabrón que fue evaluado por su arte. No por los streams. No por el impacto cultural. No por la cantidad de seguidores. Fue catalogado por el arte. ¿Verdad? Basado en la opinión de la academia. Yo no creo que eso es difícil de entender. O sea, y de verdad, la parte de su raza, me parece una conversación bien tóxica. Me parece una mierda de conversación. En verdad, es que está bien mierda. Está bien pelear por lo mismo que yo estoy diciendo. Es como que... Yo sé que es como él dice, los streamings y qué sé yo. No se dejan llevar de eso, pero es lo que te digo. Lo que está pasando con Un Verano Sin Ti es bien loco. No es que uno se deje llevar por los streamings, pero lo que está pasando es súper loco. Pues creo que le da un punto o algo hasta más fácil para los jueces de decir, bueno, en verdad... Mira lo que está pasando con este disco. Mira lo que está pasando con este disco y está bien producido también. También la gente lo llevó todo como que a Bad Bunny le ganó a Rosalía, le ganó a todo el mundo. O sea, le ganó a todos los que estaban en esa categoría. No fue Bad Bunny nada más, ¿entiendes? Como que habían otros álbums nominados. Como que la... La cabrón, Bad Bunny ahora mismo es el hype, ¿entiendes? En cierta gente hay gente que no... Simplemente sigue el hype, no porque sea un súper fan o porque es lo otro. Es como que, ah, tengo que hablar de Bad Bunny, pues dejamos de decir esto. Y son fans, como tú dices, tóxicos de tener... Como que, ah, perdido por esto, cabrón. Está cool decir, ya lo, Motomami, cool, pero pienso que Bad Bunny debería ganar el disco del año por lo que está pasando y por que está nominado allá también y qué sé yo. Pero ya de llevarlo a que, ah, que si yo vi a alguien... Hay un par de gente diciendo como que, ah, que se está copiando, no sé qué. Que si quiere imitarle reggaetón, que es cierto. Y los otros, cabrón, reggaetón está haciendo todo el mundo. Cabrón. Es porque hay una cosa que se llama... Ay, Dios mío. Apropiación cultural. Que he visto esa dinámica de parte de un sector boricua con el reggaetón. Cada vez que alguien viene de otros países y hace reggaetón. Y lo he visto con los dominicanos haciendo dembow. Cada vez que viene otra persona y hace... Cabrones, cuando tú haces arte, suelta eso. Suelta eso. Está simpática la conversación de nosotros fuimos los primeros. No, ustedes fueron los primeros. No, eso está chévere. Pero la... O sea, pienso que una competencia... O sea, pienso que no es tan tóxica como la de... No, tú no puedes hacer eso porque tú no eres de aquí. ¿What? Eso es una mierda. Eso sí que es una mierda. Y en realidad, ojalá ahí Rosalia se gane un cojón de Grammy Latino. Es que me encojona tanto. De verdad, me encojona tanto ver esa mierda. Igual Cristina Aguilera ganó un... Ajá, Cristina Aguilera. Y yo me perdí un poquito. No por lo otro, pero dije, no sé que ellos evalúan para nominar ciertas cosas bajo los latinos. No sé cuál es la diferencia full de tú poner a Cristina Aguilera bajo Latin Grammy y no bajo el Grammy. No sé. Ella... Estoy aquí viendo los nominados nominados y estoy tratando de identificar otras figuras que no sean latinos. Pero ajá, tú un poquito debí haber hecho esta asignación. ¿De dónde es Mon Laferte? Dios, se me pide por ello. Yo creo que es como de allá de España también. Creo. Dios, no me acuerdo. Es de Chile. Ya le digo, de verdad. Es de nada para allá. Este, nada. No sé, es como el lado negativo de tener un súper artista. Es que, pues, hay un montón de gente que están dispuestos a ir a las últimas consecuencias. El mío, bueno, y tú eres una pendeja. No, no, eso no procede. Me supo a mierda. ¿Qué hace? Y, by the way, si vamos a pedir que ella, como que si por un lado estamos contentos por la nominación de Bad Bunny en los Grammys americanos, tenemos que estar contentos por la nominación de Rosalie en los Latin Grammys. Torre huele bichos. Que, by the way, qué raro se ve ese disco. Contra los demás. Ajá, como que el arte del disco de, coño, mano, es que yo vi un meme que yo dije, hasta se ve que no pertenece. Como que se ve bien, bien fuera de corillo. Es que está todo el mundo, los demás son como que ellos en los álbumes, las caras, y aquí un corazón a carayola, pop. ¿Qué se pasó? Que él dijo que era ese arte. Algo que él había dibujado. Yo le pregunté de eso, ¿verdad? Sí, que él lo había dibujado ya antes. Y se lo envió al diseñador. Este... Don't Shut Me Down, Easy On Me de Adele, Break My Soul, Beyoncé, Good Morning Gorgeous de Mary J. Blige, You and Me on the Rock de Brandi Carlisle featuring Lash's, Woman de Doja Cat, Bad Habit de Steve Lacey, The Heart Part 5 de Kendrick Lamar, About Them. Adiós. Espérate, aquí no está Bonnie. Don't Break. Estoy en los green, estoy en los norteamericanos. ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué? Ah, porque yo estaba viendo Record of the Year Album. Album. Ajá, aquí está. Discúlpenme. Voyage de Abba, Trenta de Adele, Un Verano Sin Tiva, Bonnie, Renaissance de Beyoncé, Good Morning Gorgeous de Mary J. Blige. Sí, es que son la misma gente. In the Silent Days de Brandi Carlisle, Music of the Spheres de Coldplay, Mr. Morales and the Big Stepper, Kendrick Lamar, Special de Liso y Harry's House de Harry Styles. ¿Cuán cabrón? By the way, estoy buscando otros latinos ahí. Pero ¿sabes qué? Si va a poner el día acá con Rosalía, va a perderla acá. Pero ¿te acuerdas que cuando estábamos viendo el video del tipo, del CEO, diciendo quién puede participar de la academia, tiene que estar trabajando en los Estados Unidos? De momento aquí hay un par de ingleses. Porque Harry Styles es inglés o él es americano. Es inglés. So, ajá, definitivamente el arte que participa no tiene que ser creado en los Estados Unidos. So, ahí lo tienen. Este, a todos los mamabichos que están tirándole fango a Rosalía. ¡Tú no eres latina! Está, no está cool. En verdad eso está bien, mira. Está luciendo bien mal, bien feo. Porque tú puedes decirle, mira, no me gustó el álbum o no me gustan ciertas canciones, que eso yo. Sí, pues eso está cool porque es basado a tu gusto, qué sé yo qué carajo, pero... ¿Dónde es latina? Hater. What the fuck? Hater. En otras, me escribió mucha gente este fin de semana porque hay una especulación de que Molusco me... como que me tiró. ¡Hierre, rellete! ¿Tú no escuchaste nada de esto? Te lo juro que no. Una vez cada seis meses. Yo tengo mis opiniones, tengo mis opiniones y las voy a... ¡Ah, lo quitaron! No puede ser. ¡Ah! No, 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 no creo que lo quito él de ahí, es que yo lo había visto en un Instagram que decía Afro... Ajá, Afro Tego. Ok, creo que está... Déjame un brin, miren, vamos a ver si está aquí. Se dieron cuenta de una cosa, y esto no es mordillera ni nada por el estilo. Sí. Aquí, cuando yo saqué la entrevista de Darillanqui, aquí ninguno de estos poscateros de aquí de PR subió nada. Porque son unos mordillos. Porque Darillanqui me dio la entrevista a mí. Nadie puso nada. Nadie puso... fue migajas lo que pusieron. Y la entrevista con Santiago Matías, que me parece bien porque eso es lo que hay que hacer, todo el mundo subió todo. Y no pasa absolutamente nada. Aquí en Puerto Rico, estoy hablando de Puerto Rico. Ahí se ve que están todos mordillos con Molusco TV. Están mordillos. Y yo no tengo culpa de eso. Hagan su diligencia. Lo que pasa, y perdona, el paso es que muchos de esa generación no te hacen a ti parte y piensan como que tú no eres parte. Pero yo me considero parte. No, no, sí, pero ahora mismo en los 90 personas que tienen programas de Underground, el mismo Coyote, no se molestó cuando Carmen Jové entrevistó a toda esa generación. El mismo Pedro Servigón lo entrevistó. Y hoy en día se van virales. Hoy en día tú ves toda esa generación cuando en la entrevista que hizo Carmen Jové, la gente la reparte. Coyote no se puso con esa cuando hacía en Your Face. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Oh, sí, a Coyote le molestó, pero yo hablé con él y me dijo, a mí no me gustó eso que hizo Carmen Jové. No pienso que Molusco está llenando un espacio radial. Yo no pienso ni siquiera que él piensa eso. O sea, yo no pienso que él... Estoy siendo honesto. Yo no pienso que él piensa que los medios puertorriqueños se mordieron cuando él entrevistó a Yankee y no reseñaron su entrevista por morderas. Yo creo que él sabe que la... La actividad mediática que ha surgido a raíz de la entrevista de Alofoque con Yankee es por el contexto. Literal. De... Mira el peo que está pasando. Cuando la entrevista de Yankee no estaba pasando nada. O sea, en el... Carón, eso tiene los views y un par de gente lo vio y un par de gente compartió la vuelta. Igual... Yo no sé. Tampoco ellos comparten cosas cuando, ¿sabes? Ajá. Por eso lo digo yo. Uno no piensa que están mordidos ni no. Es como que... Como que es súper raro lo de... Lo de Alofoque se va más allá porque Alofoque hizo un clip contestando lo que Don Omar había hablado y pues todo el mundo está... Pues es un tema de qué hablar. La entrevista, ¿verdad? Puntos para Alofoque. La entrevista fue vendida. ¿Sabes? El... La primera pieza promocional antes de que saliera la entrevista. Yo no sé si ustedes saben esto, pero... La entrevista no salió de la nada. La entrevista la noche antes. Es más, me acuerdo que fue la noche antes que saliera porque yo te dije, dale, vela para mañana. Y yo cuando me metí me decían las dos. Nosotros vimos un clip. Un clip que hablaba... Que hacía referencia a lo de... Desanchuflarle... Por eso él cogió el clip... Para que... Todo el mundo... Porque te lo juro... Yo soy de no ver los demás contenidos. No, yo no veo ni el de nosotros. ¿Entiendes? Como que a mí ya yo grabé... Y cool. Como que... O un ejemplo... Si entrevistan a Arcángel, sea quien lo sea que lo entreviste, pues yo quiero ver esa entrevista. O hay ciertas artistas que uno las vea donde sea que lo entrevisten. Pero yo no veo todo el contenido full de... De todo el mundo. Pero eso de Yankee me hizo como... Estaba tan reciente de ver... Yo dije, pues espérate, yo te quiero ver esta de a los foques porque va a contestar de un tema que hemos venido hablando que después es culpa cuando uno se sienta a hablar pues ya podemos tener contexto de todo completo. Pero no... Si yo no llego a ver ese clip, yo no creo que yo hubiera visto la entrevista. Y no, y si no hubiese habido un precedente de Don Omar en... Literal. En Chombo. Quizás esa entrevista ni hubiera pasado. Esta es parte de la novela. ¿Y sabes qué? He visto en estos días como que muchas figuras y raperos incluidos diciendo como... ¡Ah, el chisme! Es verdad. Hay mucho chisme. Pero el chisme... Es que está cabrón porque pues uno es un medio y quizás uno juega un rol en fomentar el chisme. Pero el chisme no. Las historias venden música. De la misma manera que las historias venden peleas. Ahora yo soy tito combate. Pero, ¿sabes? Lo que vende las peleas no es clips de otras peleas. No es diablo, este pesa esto y este pesa lo otro. Van a pelear el 3 de diciembre. ¡Eh, cabrón! Mira lo que este tipo dijo. Este tipo divina y otras peleas. ¡Ya, se encontraron en el hotel, cabrón! Espero no se arranquen las cabezas. ¿Sabes? Hay un morbo. Hay una curiosidad. Hay un storytelling que genera curiosidad, valga la redundancia, en la audiencia para decir vamos a escuchar el tema. ¡Uh, habrá una tiraera! ¡Ya, te acuerdas! Cuando ellos se tiraron en The Kingdom. ¿Sabes? O sea, entiendo entiendo que quizás hay un desbalance de ser excesivamente pro-bochinche y no cubrir música, si eso existe. Pero la gente cliquea los bochinches y Molusco sabe que la gente cliquea bochinche y el bochinche ahora de Daddy Yankee está más interesante desde el bochinche hace un año que no existía. O sea, como que es que, carón, tiene que también ver el contexto de que él lo sabe, eso es el jodiendo. No, 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 no hablo ya de él. Igual es la de él, cabrón, pasó que Yankee habló. Lo que pasa es que nadie había, o sea, nadie como que estaba, Don Omar no existía. O sea, la gente sentía que Don Omar no existía. Yankee parece que dice algo acá y hubo gente que dijo que la entrevista del chombo fue una contestación a la de Molusco y se dijo aquí, pero que está tan presente como Don Omar estaba tan escondido y de momento aparece y lo que aparece haciendo esto pues como que lo que Yankee, donde Yankee fuera a hablar todo el mundo iba a compartir eso. No había break. ¿Tú crees que Don va a responder? No sé. Porque la semana pasada Don tiró como unas pullas de que va para... Ah, porque también esto que está diciendo Molus también viene de como que de... Ah, porque ahora ahora fue que me entrevista a Don Omar y Molusco dice como que wow, si hubiese entrevistado a Don Omar después de entrevistar a D-Y me hubiesen dicho de puerco para arriba. Yo... Bueno, sí, aquí lo más progresivo. Yo hubiera preferido que... Creo que es ahí. Que fuera así. O sea, que es lo que dije porque cabrón, si Yankee le empezó a Molusco, un ejemplo, y tú le ibas a contestar pues tienes que ir para Molusco a hacerle ese bochinche, ¿entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo? Que yo lo dije ya. A mí me incomodó un poco que los dos se fueran a otros medios fuera de Puerto Rico a crear una pelea. Es como que cabrón, si son de aquí para seguir la pelea aquí. Pues se supone que Don Omar fuera a donde Molusco. Guau, es verdad. Se supone que Don Omar fuera... O aquí. No lo quites. No, no, pero lo digo en el contexto de lo de... Yo te cacho. Yo lo hubiera visto como que, ok, este tipo quisiera aquí porque este le tiró aquí. Si es verdad es un... Pero pienso que si hubieran comentarios de que, ah, diablo, si los mamás están aquí primero y ahora la entrevista de Don Omar, hubieran venido esos comentarios. Ese es el trabajo complicado que yo estoy seguro que si esa entrevista sucede, Foke va a tener esos comentarios. No creo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué él sí, él no y Molusí? Claro, porque aquí la gente son unos cueles bichos. O sea, aquí la gente... En parte, él tiene razón un poquito con la gente. No que se muerden porque le entrevistó a alguien, claro, porque todo el mundo aquí ha ganado entrevistas, ¿entiendes? Entre todo el mundo. Pero mucha gente vio a Molusco cuando lo entrevistó y después se iban pasando ciertas cosas que lo opinaba sobre Don Omar, lo veían como, claro, tú eres un mamón de Yankee, qué sé yo, simplemente porque estaba un poquito más de la opinión de acá. Pues ese mismo corillo que ya lo estaba haciendo por ese contexto, siento que cuando si él cogía a Don Omar le iban a decir, ah, después que se lo vamos a estar a este y hacerle esto. Don Omar, no vayas a donde Molusco. Ven a donde chente. Pero que gente, claro, la gente lo que está buscando es... Joder. Joder. Igual que lo de... La gente se entretiene jodiendo. ¿Tú viste lo de Maluma en una entrevista? Sí. Obviamente yo no estoy un carajo familiarizado con qué es la que hay, cuáles son las realidades de la organización FIFA, pero entiendo que muchas cosas fucked up sucedieron en ruta a Copa 2022, Qatar. ¿Para qué tú te vas para Qatar? es que nada más con escoger Qatar es como que tú vas a hacer. Parece que hubo issues de trata humana. Creo que murió gente y todo va siendo... Esclavo. O sea, que hubo como que algo similar a la esclavitud. Claro, donde todo el mundo es bien grande, tú. Voy para Qatar, eso como que eso está bien raro. Está súper raro. No sé. Pues qué pasa. Se empezó a organizar un espectáculo en la... me imagino que para la apertura y Dua Lipa y Shakira, ¿verdad? Un poquito en protesta, un poquito no, ¿verdad? Interpreté yo como que en modo de protesta acerca de los issues de trata humana y las cosas fucked up que sucedieron en Qatar, deciden no salir. O sea, deciden retirarse del espectáculo mientras que Maluma permanece y a Maluma lo pillan en una entrevista. ¿Qué es lo que le preguntaron a Maluma? Eso mismo, que como que Dua Lipa y Shakira no hicieron eso por lo de la trata humana que sé yo. Tú ahora que estás aquí como que no piensas que la gente te va a ver como no sé qué carajo y Maluma se queda como que en verdad que voy a cambiar yo de eso aquí, ¿entiendes? Como que no... Igual, está bien, Dua Lipa y Shakira no fueron pero no van a cambiar con Noah Hiller. Claro. Yo no sabía que ellas no habían ido hasta esa entrevista. yo no había escuchado una noticia súper grande de que Shakira y Dua Lipa en protesta de Qatar, qué sé yo, yo no vi ese titular. Y cabrón, ¿sabes qué? Súper bien. Ah, cool. Shakira y Dua Lipa súper bien. Pero igual eso no cambia lo que está pasando en el país. Exacto. O sea, no lo cambia para nada. Ellos no fueron, qué cool, diablo, no apoyaste eso pero no cambia para nada eso. chequense lo que pasó en la entrevista y vamos a seguir comentando. Shakira y Dua Lipa no reconozcan en esta World Cup debido a los recorridos de Qatar sobre los derechos humanos. Y obviamente la gente piensa ¿qué? Maluma, ¿tú no tienes problemas con la violencia de derechos humanos en este país? Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el soccer, la partida del soccer. No es realmente algo que tengo que estar involucrado. Estoy aquí disfrutando mi música y la vida también bailando el soccer. Pero ¿puedes entender solo a la gente que van a decir que está ahí por eso? En la tarde la coma del mundo del fútbol y la música. ¿Estás entendiendo el whitewashing el club? ¿Tú tienes que responder esa pregunta? Claro, como que no la quiere responder. No, estoy solo preguntando que la gente van a preguntar. No, te agradezco, te agradezco. ¿Qué es el problema? Ok, nada, yo creo que es bastante obvio lo que pasó. Le preguntaron como que mira, Shakira y Dua Lip hicieron esto, tú no tienes ningún problema. Él dice, mano, yo estoy aquí para celebrar el juego del soccer, yo soy un fanático, yo lo que quiero es cantar. Y entonces el tipo ¿verdad? Presiona un poquito más y dice, yo tengo que preguntarle si parece que, no sé si la publicista de Maluma, pero se escucha alguien atrás como, mira, no tiene que responder nada, vámonos. Y él le dice al tipo como que ah, está siendo grosero, o sea, cuando se está yendo. Ah, déjame verlo. Rude Maluma. Yo creo que esto es lo que dicen. Es lo que dicen. Es porque te estoy ofendiendo. Especial. Bueno, ahí está. Y este es mi issue. Yo no tengo, cabrón, super mega props a Shakira y a Dua Lipa, pero yo creo que si vamos, o sea, me parece que este tipo está haciendo contenido y lucrándose de este evento. ¿Sabes? Un poquito está celebrando el morbo del boycott. Me voy a explicar. Y yo creo que no es ni de Chequeate esto. Yo creo que no es ni de ni de Qatar tampoco, o sea, como que Chequeate esto. Es que lo quiero atar con algo para que tratar de hacer sentido. Tú sabes que Kanye West está cancelado y Kyrie Irving está cancelado. Y tú sabes que Kyrie Irving ahora mismo la envié y le puso un montón de trabas para volver a jugar porque Kyrie Irving le dio share o un retweet a una película que tiene unos pensamientos antisemitas. No sé el título de la película, en realidad desconozco. Entonces, él al darle ese tweet, al postear ese tweet compartiendo un enlace de una película, queda cancelado y se mete en el lío de los pastores. Tú sabes que esa película la venden en Amazon. ¿Tú sabías que esa película la venden en Amazon? Cabrón, ¿por qué no protestamos a Amazon? ¿Por qué no le pasen una protesta a Jeff Bezos? ¿Qué es peor? ¿Darle share en un tweet a esa mierda o vender esa mierda? Cabrón, que saquen esa mierda de película de esa tienda. Entonces, ¿por qué le hace, por qué le hace, no he visto, quizás estoy equivocado, yo no he visto una movida de los jugadores de de la de la copa para hacer un boicot? ¿Por qué no hay una intensidad de esos medios como exhortándole a los jugadores que le hagan un boicot? Desde antes cuando se enteraban que iba a hacer en catalano, que no sea ahí. ¿Cuán bonito sería eso? Como que sabes que anda para el carajo, el equipo de que acaba de quitarse. Eso tiene un peso. Hijo de putas, cabrones. Pero yo no he visto, yo no he visto una activación mediática exhortándole a los jugadores que o individuales o a los equipos que tomen postura en contra de de momento vele ese rafagazo de mierda que recibió Maluma a raíz de esto. Él tuvo que hacer un comunicado como que mira, hoy voy a cantar, yo lo que quiero es cantar, cabrones. Y de seguro facturar un billete cabrón. Vamos a ser honestos, aquí me imaginaría que hay unos intereses económicos detrás. Pero yo lo que pido es un poquito de consistencia con la energía, si vas a tener esa energía en contra de un artista que permanece, ¿sabes qué? No deberías ver la copa. Nosotros estábamos viendo un juego ahorita, como cuánta gente había en ese estadio. El de los otros ya se metió 41 mil. Está bueno el boicote ese. Se metió en 40 mil personas y ya entiendo también, todos los países tienen cosas así, cabrón, si es por eso no vamos a poder hacer nada. O sea, como que obviamente hay cosas que son más pesadas en cada país, qué sé yo, pero cabrón, eso le toca a ese país también, ¿entiendes? No a Maluma, cabrón, es que no me cuadra por qué el tipo le hace la pregunta a Maluma, porque si ahí llega hasta un presidente o algo, cabrón, pues tú le dices, como que, ah, tú vienes a verte los juegos, sí, pues tú le puedes tirar esa, que es alguien que tiene, pues conoce un poco más de unos países o qué sé yo, pero cabrón es un cantante, como que mira esto, lo otro, y es como que, no sé, está bien, este mundo está bien loco, cabrón, este mundo yo no sé ya, tú te imaginas qué pensar, que uno de los equipos para la final, el último juego, ¿sabes qué? Nos vamos a jugar, y de momento entra el equipo de Qatar que va a estar eliminado, requete eliminado por esa época, y juega, y gana, por la esclavitud, ok, está bueno, está chévere, ay, muñeca, ay, muñeca, yo simplemente sigo pensando por qué cogeríamos Qatar, ¿verdad? ¿Dónde puñeta es Qatar? Ya ni sé, pero usted, para Turquía, para el Medio Oriente, me imagino, por el Golfo Pérsico, ¿no se llama la ciudad cabrona esa? Dubai, por Dubai, por ahí, eso es por allá, y está como, pero puede chequear, no sé, te lo juro, yo ni he chequeado, ¿dónde carajo es Qatar? El video que salía de Messi, que vimos la otra vez, se ve así, un desierto, ah, mira, aquí te sacas vueltas, ok, alguien pregunta, ¿is Qatar en Dubai? ok, Dubai es una ciudad dentro del Emirato que tiene el mismo nombre, igual Qatar is an independent state in West Asia, ok, no entendí, ¿cómo contestar sin contestar? Creo que es que Qatar, la ciudad está dentro de Qatar, ¿verdad? eso es lo que dice, Dubai está dentro de Qatar, no sé, a ver, ¿cuánta gente hay en...? Busca el mapa, ¿cuánta gente hay en...? Ahí está, ahí está, en la puñeta, está en la verdadera, y ven acá, ¿a qué hora es allí? Empezó el mundo, y por ahí pasó Cristo, Cristo pasó por ahí, cabrón, yo no sé, se lo juro, cabrón, vamos para Qatar a jugar el soccer, tú sabes que dicen que Italia es una bota, mira Italia por acá, ¿sabes que Italia dicen que eso es una bota? pues esto es como el pie de un rinocero, pues esto es como el pie de un rinocero. Anyway, cabrón, nos vámonos para el carajo, los quiero, ¿no? La de allá es como una bota con tacos y tal. Protesten, ¿sabes qué? Protesten a Amazon por vender ese libro y protesten a la FIFA. Yo pienso que ahí es que está la situación, cabrón, lo último es, cabrón, la FIFA, ¿cuál es el que cojo eso? A la FIFA es que tú le tienes que decir, mira, porque tú cogiste Qatar, si sabías esta vuelta, si empezó a morir gente y habían cosas como esclavitud antes, pues tú puedes, cabrón, yo creo que tú tienes el poder de decir, mira, no, no lo vamos a hacer aquí, no sé si son un contrato que si el gobierno te dio a los chavos, tú tienes que, no, no sé cómo pregan esas cosas, pero eso, ahí tiene que haber corrupción también y millones de pesos, cabrón, al garete. Y nadie protesta a la FIFA. No, porque checate, se acaba, no, porque checate, esto es un negocio súper sensato, vamos a construir, ¿cuántos estadios tienen que haber construido para esto? Seis estadios. Sí. ¡Ponle tres! Se acaba la, la, el evento y Qatar sigue usándolos para otras cosas. Se los van a tener que meter por el culo, yo pienso. Tú sabes que aquí, carreras de camello, carreras de camello, de lado a lado. ¡Dale! Carreras de camello, jugar canica, un torneo de canica. En el mismo medio. Vámonos pa'l carajo. Y bien lleno, cabrón. Alguien así iluminando con un celular. Y ahí, y ahí sí, Shakira va y canta el himno. Para jugar canica. Vámonos pa'l carajo, los quiero, hasta la próxima. ¡Sogorillo! Vámonos pa'l carajo,